Terminamos la sesión preparatoria, donde bueno, como ustedes saben, se hace la elección de las autoridades de la Cámara. En este caso, tenemos que la Vicepresidencia Primera de la Cámara sigue el Vodlovic, que continúa su gestión, y el Diputado Arabel como Vicepresidente Segundo. Es decir, esas son las dos instancias esenciales que se estuvieron trabajando hoy en lo que se refiere a las autoridades, que bueno, como venían en los periodos anteriores, continúan siendo las mismas autoridades. Bueno, para mañana, en cuanto a lo que va a ser la apertura, ¿cuál es su expectativa, de acuerdo a lo que será el discurso de la Gobernadora? Bueno, actualmente estamos en un cuarto intermedio en lo que es esta sesión preparatoria que mañana culmina con el informe de la Gobernadora. Bueno, gran expectativa en todo lo referido al posicionamiento del Gobierno de la provincia en lo que es la materia de las acciones que se vienen desarrollando, de los objetivos logrados, de las expectativas que tiene el Gobierno para cumplir en el periodo actual, y principalmente también el tema del posicionamiento del Ejecutivo, que siempre, como ustedes saben, va acompañado del Legislativo, en lo que se refiere a la defensa de los puestos de trabajo, principalmente en los sectores de minería, principalmente en los sectores de petróleo, que son los que más golpeados están siendo en estos últimos tiempos. Y también, bueno, el tema de la interacción con el Gobierno Nacional, lo que se refieren a todas las remesas de fondo y todas las acciones que tiene que hacer el Gobierno Nacional en relación a la provincia, que sabemos que hay una ardua pelea, no pelea, pero sí un permanente reclamo lo que se refiere al envío de las remesas en tiempo y forma, para poder garantizar un normal funcionamiento dentro de lo que es la gestión provincial. Diputado, ¿cómo se va a trabajar en conjunto, digo, con la oposición? Hoy el diputado Gómez daba cuenta de que, bueno, no hay demasiado diálogo, consenso, ¿cree que esto es así, de no serlo se puede mejorar? No, a ver, siempre estamos abiertos al diálogo, al consenso. Por supuesto, las definiciones dentro de un ámbito legislativo se dan en función de las argumentaciones que cada uno hace y no podemos generalizar a decir que no hay diálogo, que no hay consenso, porque la verdad es que muchas veces estamos muy de acuerdo en determinadas instancias. Ustedes saben que se hizo una sesión extraordinaria la semana pasada, en la cual en forma unánime se aprobaron la prórroga de la emergencia hidrocarburífera y también la conformación de una bicameral en el orden nacional para defensa de los puestos de trabajo de los trabajadores mineros, ¿no es cierto? Entonces, existe diálogo, existe consenso, pero bueno, siempre en el ámbito democrático se vota y las mayorías son las que ganan y las que se ponen en ejercicio en función de los resultados. Por último, no podemos dejar de pedirle una reflexión por la triste noticia que se conoció anoche del fallecimiento del exdiputado Roquel. Bueno, ¿cuál es su lectura respecto a esto? Bueno, la verdad que se perdió un gran baluarte de la política santacruceña. Creo que los que conocimos, interactuamos con Pirincho, le tenemos el respeto en lo que se refiere a todo lo que es el accionar político que tuvo, que creemos que fue muy bueno dentro de toda su gestión política, recordemos que él fue intendente y actualmente estaba en el orden nacional representándonos. Y la verdad que una gran tristeza, lo manifestamos muchos de los diputados hoy en nuestra sesión, se hizo un minuto de silencio, una gran persona que se pierde dentro de lo que es el pueblo de Río Gallegos. Y la verdad que, bueno, a ver, a la familia las condolencias desde este cuerpo porque sabemos que es una gran pérdida, tanto para la familia, para la señora, para los hijos, personas muy queridas de nuestra localidad y demás familiares. Así que las condolencias y lógicamente el acompañamiento en este duro momento que está viviendo la familia y la comunidad toda de Santa Cruz también.